Ante la impotente mirada de su dueño, este auto de placa Z2M228 ardió hasta quedar hechos cenizas. Esto sucedió cerca al puente Troncoseco. Al parecer, un desperfecto eléctrico habría ocasionado que el vehículo ardiera sin control en plena Panamericana. Exacto. Y bueno, de un momento a otro se dio la... ¿Cuál era la falla que tenía desde un inicio? No, no, estaba haciendo una limpieza de cables ahí, una limpieza de cables y nada, algo rutinario. ¿Corto o circuito? Sí, gracias. Hasta el lugar llegaron los bomberos de Tumbes quienes rápidamente mitigaron el fuego, el que ya había consumido al pequeño vehículo. Este hecho rápidamente fue difundido en las redes sociales, donde se colgaron fotos y videos de algunos pasajeros que transitaban por el lugar.